Música Jorge Almirón no está conforme aún con Susán Lorenzo. Sea el buen partido que tuvo ante Huracán, que no pudo ganar por la mala puntería de Nicolás Blandi, el entrenador quiere más refuerzos. En este caso hay dos apuntados y uno de ellos es su gran debilidad. Hablamos de Román Martínez, el talentoso volante de 35 años que fue la figura del Lanús finalista de la Copa Libertadores y que acaba de acordar su contrato con el ciclón, después de permanecer como libre durante algunos meses. Con respecto a este tema, el presidente de la San Lorenzo, indicó que están en negociaciones para sumar más nombres al plantel, que deberá ser competitivo para encarar la Copa Libertadores. Román Martínez es un jugador que el Almirón conoce y le puede dar una variante. En marzo tenemos siete partidos y tenemos que tener recambio, dijo Matías Lamens. El futbolista de 35 años llega con un contrato por partido jugado ya que desde que se desvinculó de Morón, su presente futbolístico es una incógnita. En el ciclón nadie duda de su calidad pero entienden que de esta manera aseguran no realizar un gasto grande. Punto. El otro apuntado es Emanuel Mas quien no tiene la titularidad asegurada en boca y podría llegar al ciclón en lo que sería su segunda etapa en el club.